Bendiciones, amada Iglesia. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Informamos que este domingo 15 de marzo tenemos nuestros tres servicios de manera regular, porque fue ayer que salió, y a la vez motivamos a todos a ejercer su derecho cívico de votar en estas elecciones municipales. Además, queremos informarle que, debido a los acontecimientos que afectan al mundo mediante la propagación de la pandemia del coronavirus, y después de orar y consultar, hemos tomado una serie de medidas que buscan minimizar el impacto que pudiera causar la aglomeración de personas. Nuestra agenda para los próximos días es la siguiente. Se suspenden para el sábado 14 de marzo, que era ayer, las clases bíblicas y el culto de jóvenes. Se pospone la reunión de miembros, pautada para el miércoles 18 de marzo, hasta nuevo aviso. Se suspenden todas las reuniones ordinarias y extraordinarias que tenemos como iglesia para esta semana del 15 al 21 de marzo. El domingo 22 de marzo tendremos el servicio solamente vía internet, no presencial. Vamos a tener una transmisión única en vivo a las 10 de la mañana a través de nuestra plataforma IvoSama.org y las redes sociales de la Ivo. Si es necesario extender la suspensión de los cultos de manera presencial, lo haremos informar por este medio. Recomendamos a envejecientes y personas con enfermedades crónicas permanecer en sus casas y participar del culto vía internet. Asimismo, adultos y niños con síntomas gripales, favor de quedarse en sus casas y participar del culto de igual manera. Las células siguen activas por ser grupos pequeños y de menos riesgo. Por tanto, no se suspenden y todos seguiremos reuniéndonos en nuestras respectivas células. Y las oficinas siguen operando en horario normal de lunes a viernes de 8.30 a 4 de la tarde. Tomamos estas medidas buscando glorificar a Dios y ser precavidos en nuestras responsabilidades humanas, sabiendo que Dios, como dueño del mundo y de nuestras vidas, tiene el control de todo. Por nada, estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Atentamente, cuerpo pastoral y diaconal de la Iglesia Bautista Osana.